¿Qué es lo que está resuelto para el mes aniversario de la ciudad? Con respecto al aniversario, realmente el intendente nos ha pedido que comencemos a trabajar en algo que fue muy lindo, muy exitoso el año pasado, que es los camiones de comida rápida, full track. Van a ser dos días, 13 y 14 de octubre, en el parque de la ciudad, entrada libre, gratuita, van a haber más de 12 camiones de comida rápida, los nuestros también. También le vamos a agregar lo que hicimos el año pasado, espectáculo artístico y también actividades para los chicos, para que puedan estar contenidos y que hagan la parte de recreación. Esto es 13 y 14. Sábado 13 y domingo 14 de octubre va a ser el festejo, anticipándonos lo que es el día lunes 22, que en ese marco, bueno, ya tenemos previsto la contratación de Los Palmeras, que van a estar subiendo el escenario mayor. ¿El escenario se va a colocar en el parque industrial como siempre? Siempre, lo que es Los Palmeras, sí. Lo otro es en Parque de la Ciudad. Bien. El full track en Parque de la Ciudad y Los Palmeras en Asabio, porque estamos charlando ahí, dialogando con la Orquesta Infanto-Juvenil, la posibilidad de organizar en forma conjunta, no muchos temas, pero algunos, tres o cuatro, para que toquen junto con Los Palmeras. Así que realmente la idea es mostrar lo que tenemos, en el caso de la orquesta, y bueno, junto a un grupo tan importante como son en este momento Los Palmeras. Los Palmeras. Está libre y gratuita. Bien, vayamos al lunes 22. ¿Los Palmeras van a estar el domingo 21 o el lunes 22? El lunes 22. ¿El lunes 22 a qué hora? A las 22 horas. 22 horas del inicio del show. Exacto. Bien, y el mismo lunes a la mañana, el desfile... El acto central se hace acá en el centro, en Carlos H. Rodríguez y Avenida del Trabajo. ¿A qué hora? ¿A partir de las 11, 10? Sí, aproximadamente a las 11 horas. A las 11 horas.